... Gracias. 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 Máquina. ¡Mucho, eh! Va a ser una merienda negro. ¡Mucho, eh! Va a ser una merienda de negros. ¡Mucho, eh! Bien, Sergio. ¡Mucho, eh! 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 ¡Vamos, máquina! ¡Mucho, eh! ¡Mucho, eh! ¡Mucho, eh! ¡Mucho, eh! ¡Mucho, eh! ¡Mucho, eh! Jo, paredes, eh! No tiene rival. Está jugando a medio gach. Están acojonados los rivales 5,19 Es una máquina enrolladora 7,19 Se le ha caído Venga, libre Venga, libre Venga, libre Venga, libre Venga, libre Venga, libre Ha fallado dos seguidos Les está dando cuartelillo Les está dando cuartelillo Tranquilidad Y para atrás Libre 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 Bolón no ha cogido el chaval Y se la ha hecho El milagro No le aguatan al peloteo Un poquito de descanso Un poquito de descanso Va de nuevo la locomotora A rollar de nuevo Lo tiene todo controlado Sergio Mi compañero es bueno Pero Me está sacando la partida Sergio Uy, 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 uy Bolón Bolón 21,9 21,9 14 minutos de juego 21,9 Con un minuto y medio de descanso De tiempo 1,9 2,9 14 minutos de juego ...la surta a la derecha... ...está en su terreno, Sergio... ...bueno, se le ha caído... ...se le ha caído... ...oiaiaiaiai...